La máscara Cáete Vamos, suerte Bájate la máscara, que la tienes en la cabeza Bájate la máscara, que la tienes en la cabeza Bájate la máscara, que la tienes en la cabeza ¿Algo por ahí, damaso? No ¿Para a ti? Sí Vale, voy a colarme por la ventana ¿Pistola? Eso lo metemos para adentro rápido Aguanta No me des Voy Vamos Vale Llegamos No 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 Ya no quedan mucho No 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 Mira, mira Mira, mira Cursó para acá Es nuestro, no Es el del pantalón goodland y camiseta árida Está aquí arriba Ah, vale, vale Pues entonces creo que no queda ninguno